Siempre nos hacemos un análisis de orina, en el camerino. Esta canción, amigos... ¿Esto es serio? Esto es de verdad, ¿no? Más así de rápido. Es una cosa... A la hora de ligar, después nos llegan las chicas y dicen, oye, análisis. Nos lo enseñó. Yo ponía el PIS para Armstrong, para los controles antes. Las chicas se descojonan. Tipo, es verdad. Es verdad. Hoy en día las chicas... No, no, no. Contigo no, bicho, si no hay... Eso. Análisis de orina, certificado de penales. Entonces, bien, esta canción que en los años 80 se llamaba What's in a Kiss. ¿Os acordáis? De Jill Berdo Sullivan, tema precioso. ¿Qué hay en un beso? Nosotros la hemos reconvertido en un título mucho más entrañable. Que se llama ¿Qué hay en mi PIS? Entramos ya en esta fase de canciones inteligentes, como veis, ya... Aterribo. Me encanta la risa de los señoritos. Es como la bruta Valverde de Serrón. Debe trabajar en laboratorio, o esa enfermera, o algo. Anda, de mi gremio, de mi gremio. Pues yo soy la reina de la sonda. No, con lo que duele eso, joder. Échate agua. Vamos allá. ¿Qué hay en mi PIS? ¿Qué hay en mi PIS? ¿Qué ha encontrado doctor en mi análisis? Si voy a morir, me quiero saberlo, no me tenga en un tris. ¿Qué hay en mi PIS? ¿Qué hay en mi PIS? ¿Qué hay en mi PIS? ¿Qué me tiene al borde del paraliz? No quiero acabar en un sanatorio de cancas GEROMIS. Lo peor de todo es que muchas veces no les basta mi PIS. Quieren examinar mis heces y eso me saca de mí. ¿Qué hay en mi PIS? ¿Qué hay en mi PIS? ¿Qué hace que no empiece a ver todo gris? Esto es peor que un programa doble de la gata LIS. Mario, díselo. ¿Qué hay en mi PIS? Lo peor de todo es que muchas veces no les basta mi PIS. Quieren examinar mis heces y eso me saca de mí. ¿Qué hay en mi PIS? ¿Qué hace que no empiece a ver todo gris? Estoy tan acojonado que canto igual que los BG's. ¿Qué hay en mi PIS? ¿Qué hay en mi PIS? ¿Qué hay en mi PIS? ¡Suscríbete al canal!